Hola, mi nombre es Nando Proudhon y soy uno de los especialistas en estrategias educativas del Instituto Highlander. Este screencast se enfocará en cómo los padres pueden ayudar a establecer un ambiente familiar ideal que promueva el aprendizaje a distancia. En Highlander Institute, apoyamos a las escuelas y distritos para mejorar la experiencia de aprendizaje para los estudiantes y las familias. Este verano, comenzamos a trabajar con el Distrito Escolar de Fenton para ayudar a apoyar a los maestros de sus escuelas durante esta pandemia. El objetivo de Fenton es apoyar a los maestros en la cima de esta pirámide para que obtengan instrucción relevante y de alta calidad para todos los estudiantes. El desafío durante esta pandemia de COVID es que no todas las familias están en el mismo lugar en términos de recursos y capacidad para apoyar a los estudiantes en el hogar. Creamos este gráfico piramidal para ayudar a los maestros, familias y estudiantes a navegar las partes más importantes y priorizadas del proceso escolar durante COVID. El Distrito Escolar de Fenton quiere apoyarlo a usted y a sus hijos, lo que significa que primero debemos apoyar la seguridad, salud y bienestar. La primera consideración en nuestro marco prioriza estos tres pasos muy importantes para los maestros en las aulas de educación a distancia. Como padre de un estudiante en la escuela secundaria de Fenton, el maestro de su hijo querrá primero establecer contacto con usted, luego querrá asegurarse de que usted y su familia estén saludables. Si hay alguna información adicional sobre la salud de su familia o las formas en que esta pandemia lo ha afectado a usted o a su hijo, es muy importante que comparta esto con el consejero, administrador o maestro de su hijo para que la escuela pueda trabajar con usted para que el aprendizaje del niño es lo más eficiente y efectivo posible. Sabemos que los estudiantes tienen dificultades para aprender cuando no se sienten seguros o cuando sienten que su familia puede estar luchando con la salud o la seguridad. A medida que avanzamos por la pirámide hacia un aprendizaje más profundo, el siguiente paso es establecer una comunicación con el maestro de su hijo. Si no tiene claro qué modo de comunicación prefieren su escuela y su maestro, entonces es importante que se conecte con el administrador o maestro de su hijo para aclarar esto. Durante COVID y el aprendizaje a distancia, habrá mucha información que el maestro de su hijo necesita compartir con usted y el maestro de su hijo necesitará que lo mantengan actualizado sobre la mejor manera de apoyar a su hijo. Una línea clara de comunicación, ya sea correo electrónico, texto o llamadas, debe identificarse antes de todo. Existen muchas estrategias excelentes para apoyar a su hijo durante el aprendizaje a distancia, pero antes de comenzar a establecer el entorno del hogar, asegúrese de considerar compartir las consideraciones de salud de su familia y la forma preferida de comunicación con la escuela, ya que eso será muy importante para lograrlo. Las rutinas ayudan a sus hijos en estos tiempos inciertos durante el aprendizaje a distancia y les proporcionan una gran sensación de seguridad. Establecer rutinas. Mantengan un horario de sueño similar al que tenían sus hijos en la escuela. Intente seguir el horario de trabajo proporcionado por el maestro de su hijo. Si no se proporcionó un horario, creen un horario semanal juntos. Ayude a sus hijos a priorizar tareas y objetivos. Si la escuela tiene un procedimiento de asistencia, asegúrese que su hijo esté marcado como presente para el día. Establecer un ambiente de aprendizaje. Ayude a sus hijos a concentrarse y aprender, brindándoles un ambiente de aprendizaje seguro y tranquilo que los ayudará a lograr su mejor trabajo. Proporcione un ambiente cómodo, sin distracciones, ruidos, hermanos, la televisión, juegos. Si sus hijos ocupan áreas separadas como dormitorios, mantengan las puertas abiertas y monitoree su aprendizaje en línea. Permita la música. Si sus hijos aprenden mejor con música, asegúrese de que los niños tengan los materiales adecuados para hacer su trabajo. Esto puede ser bolígrafos, lápiz y papel, conexión wifi estable, auriculares, nombre de usuario y contraseñas para sitios de tecnología educativa, etc. Establecer comunicación regular. Durante el aprendizaje a distancia, comunicarse con los maestros de su hijo y otros profesionales de la escuela es más importante que nunca. Ayude a sus hijos a comunicarse diariamente con su maestro cuando sea necesario. Si el maestro tiene horario de oficina, asegúrese de que su hijo programe el horario. Los niños deben revisar diariamente los mensajes de los maestros o sus compañeros de clase. Asegúrese de que respondan de manera oportuna. Llame a la escuela de su hijo si necesita recursos de apoyo, especialmente si su hijo tiene un IEP y requiere servicios especiales. Recuerda, no es tan solo. Tienes un equipo listo para ayudar en la escuela. Asegúrese de que todo el trabajo esté hecho. Las tareas específicas son urgentes y deben abordarse de inmediato si no se completan de manera oportuna. Consulte con sus hijos durante todo el día para determinar si todo el trabajo está completo. Si el trabajo no se ha completado, averigüe el motivo. Quizás sus hijos están confundidos o no están claros acerca de instrucciones específicas. Este es el momento para que usted o sus hijos llamen, envíen un correo electrónico o envíen mensajes de texto al maestro para obtener más aclaraciones. Promover el ejercicio y la actividad física. Anime a sus hijos a levantarse, estirarse y tomar aire fresco. Recuerde, un cuerpo sano conduce a una mente sana. Después de tantas horas delante de la pantalla, anime a sus hijos a alejarse del escritorio y la silla y estirarse. Haga ejercicios juntos o solos con instructores o videos en línea. Anime a sus hijos a caminar con la familia o las mascotas. ¿Qué haceres? Nadie le gusta esa palabra, pero este es un gran momento para que su hijo tome un descanso y ayude con las obligaciones del hogar. Tómate un descanso y diviértete. Sus hijos necesitan un descanso de todo el gran trabajo que han estado haciendo. Dedique tiempo entre lesiones para meriendas y descansos. Ayude a su hijo a ponerse en contacto con sus amigos a través de chats, videos o plataformas de redes sociales. Si su hijo tiene un pasatiempo, dele tiempo en su horario para desahogarse y divertirse. Esperamos que encuentre útiles estas ideas y ejemplos. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el Instituto Highlander y nuestros recursos relacionados con la reapertura de escuelas y el aprendizaje a distancia.